Estamos en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría atendiendo una emergencia aeroportaria. Se trata de un Boeing 757 Carguero. Esta aeronave reporta problemas hidráulicos al momento de aterrizar. Una vez que toca pista se desliza hacia el sector sur cayendo en una hondonada que se encuentra justo frente a la estación de bomberos en este lugar. Los bomberos responden rápidamente en cuestión de un minuto y logran la extracción de los dos pilotos que se encontraban aún en aeronave. En este momento nos encontramos aplicando espuma previendo cualquier derrame de combustible. Se devaloran los tanques, hasta el momento se encuentran íntegros pero las operaciones continuarán hasta estabilizar la escena, el aeropuerto se mantiene cerrado. Drından Juan Santamaría Más Chávez Más Chávez Tenagón Hoy El Año Movement Es Bahag Bay Tire Otten